Aquí está Gaby Lozoya con más información sobre este tema. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente. La depresión tropical, Boris, esta tarde sigue perdiendo fuerza y ya es un centro de baja presión. Sin embargo, sigue manteniendo lluvias intensas en los siete estados que acabas de mencionar. Y tenemos también algo curioso, porque al sur del Golfo de México tenemos otro centro de baja presión que mantiene un 10% de probabilidad para intensificarse. Es muy baja la probabilidad para intensificarse este centro de baja presión. Pero ambos fenómenos están generando mucha inestabilidad para el estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, también en Chiapas y en Oaxaca. Toda esta nubosidad por estos dos sistemas es por ello que tendremos todavía precipitaciones en lo que resta de la semana, vientos fuertes y oleaje elevado principalmente para las costas de Chiapas y Oaxaca. Muy importante, desde luego, no perderlo de vista y considerar que apenas es el segundo fenómeno que se da en esta temporada de ciclones que comenzó apenas, decíamos, el 15 de mayo. ¿Han llegado fuertes? Han llegado fuertes, sí, con intensidad. Digo, Boris, se veía que venía con lluvias torrenciales, así las han catalogado, ¿no? Así es. Bueno, pues todos los detalles del clima. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. De momento, aquí en el centro de la ciudad, la temperatura se mantiene elevada, marcando el termómetro 32 grados centígrados, vientos del noreste ligeros a 32 kilómetros por hora, la humedad con el 41% y la presión atmosférica marcando 1,006 milivares. Mientras tanto, el día de mañana, ¿qué nos espera? Tendremos un cielo parcialmente nublado, la mínima será de 22 grados, la máxima se eleva nuevamente hasta alcanzar los 35 grados centígrados. Para viernes y sábado se mantiene un ligero pronóstico de precipitaciones, seguirá dominando un cielo parcialmente nublado y la temperatura seguirá también en aumento, con valores máximos entre los 36 y los 37 grados y las mínimas seguirán registrándose entre los 22 y los 23 grados. Para domingo y lunes, condiciones de cielo parcialmente nubladas, el martes se esperan lluvias con actividad eléctrica y el termómetro seguirá elevado, sobrepasando los 35 grados centígrados, llegando hasta los 37 grados como máximas y las mínimas entre los 22 y los 23 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 6 con 50 minutos, la apuesta será a las 8 con 28, esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 38 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera de cambio el día de mañana, 5 de junio, a las 8 de la noche con 39 minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los espero más adelante con más información.